Música Show, hemos llegado los dueños del movimiento MK, DJ Esli, porque el reggaetón no se muere Jajajaja Esta canción va dedicada al puto Que no toma ni toma, es bien puto Que no baila con las mujeres, es puto Es bien puto, es bien puto Esta canción va dedicada al puto Que no fuma ni toma, es bien puto Que no baila con las mujeres, es puto Es bien puto, es bien puto Que lo traes a la discoteca, si no baila No fuma, no toma, no ríe, no paga nada Se la pasa de sentado, se la pasa de amargado Se la pasa de agutado, déjalo en su casa A ver, a ver, a ver, a ver Pongan atención, yo quiero que toda la banda escuche esto ¿A dónde está el amigo de tu banda? Que cuando se van de fiesta, nunca se baña Le apeste el hocico, le vuelen las patas Y además, le apeste el sobaco Señalalo, 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 por puto puto A ver, a ver, a ver, no podrían faltar las viejas También tenemos para ellas Señalame a la vieja de la banda Que es bien puta Que anda dando las nalgas por dos pinches chelas ¿A dónde está la cabrona? ¿Dónde están las viejas que quieren chupar? Por un par de chelas las nalgas van a dar Señalala, 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 por puta puta Señalala, 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 por puta puta Esta canción es dedicada a las viejas Que con dos chelas se ponen bien ebrias Que dan las nalgas cuando están bien pedas Bien pedas, bien, bien pedas Bien, 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 bien pedas A ver, a ver, a ver, a ver ¿A dónde está aquel cabrón? Que cuando nos vamos de borrachos No pone ni un puto peso para las chelas Que nada más anda de gorrón Y se pone hasta el culo Señalamelo al cabrón Este es para el cabrón que no pone nada Se pone hasta el culo y habla pura pendejada Señalalo, 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 por puto puto Señalalo, 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 por puto puto Esta canción es dedicada al gorrón Que no pone ni un peso para el alcohol Siempre es lo mismo con ese cabrón Le pide su peso y está de llorón Esta canción es dedicada al gorrón Que no pone ni un peso para el alcohol Siempre es lo mismo con ese cabrón Le pide su peso y está de llorón Claro, y no podría faltar el cabrón A ver, señalame al puto traidor de la banda Que lo conocimos en el reggaetón Y ahora se siente bien fresa Dicen que somos chacas Él baila puro electro Chingue su madre Pinche rapero rock and rollero Ya estás rapero, te vestías, cabrón Que malinchista, culero Ya lo sabes MK en la casa DJ Esli No sé por qué estoy señalando al verso Ja, 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 ja Keri No estamos conmigo Casa Blanca Inclusive Cualquier pedo yo pago Ja, 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 ja Subtitulado por Jnkoil